Música 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 Ahorita me está tirando la oxi que vamos a ir con dos chicas de solucionante a hablar con él. ¿De veras? ¿La está esperando? Con la colochita. Bueno, van a bailar con este gran chico. Este dame desde cualquiera, ya que me pusieron los caballos. Caen mejor, vea. Y varias garrafatas a ver que me pegaron. Es cierto, mirale, ya todo guapo, verdad? La chica este pega. Lo sabe. Lo sabe, vea. Lo siento por ti, ¿verdad? Lo siento por ti. Eso, no, si es bueno. ¿Y qué tal, cómo seguiste? ¿La venta qué tal? Aquí estamos. Ya le acabo de ir a Joel. Qué lindo. Anda ahí. Qué lindo. Mínimo, ¿verdad? Solo que lo voy a decir. Aquí, vea. ¿Y por qué me ignoraron un día después? Yo. O sea, hasta te llevé a comer, ¿no te acordás? No, pero un día de esto, un día... Quizás no me vi, quizás no te vi. No te vi. Ay, mi mamá, ¿por qué no me echa la tortita más grande? Bailamos, que no es lo mismo, ¿verdad? Bailamos, que no es lo mismo, ¿verdad? Bailamos. Sí, pero cuando ya en la última Apocalipsis... Ya con el Oxi, vea. Ya con el Oxi, ¿verdad? Ya con el Oxi, ¿verdad? Ya con el Oxi, ¿verdad? No, hombre. Que te le eche la tortilla más grande, ¿verdad? Más brejecita, con limoncita, miren, porque es más rica, se oye, va. Qué rico. Qué rico, sí, de verdad. Una tortilla cuando no hay nada. Acá con limón, vea. Se va. Se va. Se va ahí. Y hoja tejocote, vea. Qué rico, vea. Qué rico, vea. Sí, de verdad. Una tortilla cuando no hay nada. De Chile, ¿verdad? De Chistepes, colegallos. Con esos, con esos, mátices. Esa es la Oxi. Chistepes o colegallos. Y si fueron de aquellas tortillas de Hacienda, ¿verdad? Uy, ya, de las chengas. Yo creo que en la noche, más guachayó el video. Excelente. Te va a quedar bonito. ¿Lo miras? Te va a quedar bien. Como a las 9, creo que ya estoy. Sí, ya lo has mido. Ya estás arriba. Eso, ya estás arriba, mira. Bueno, yo estoy diciendo la verdad. Sí, cabal. Y tenés que hacer una invitación a todas esas lindas chicas, ¿verdad? Sí. Que te vengan a ver. Un día de estos bailo con una. Ya vienen, vea. Allá están, vea. Ya está una por ahí, vea. Sí. Ah, ya vinieron. Ya vinieron las chicas pocas. Qué tachéendo. Qué tachéendo. Qué tachéendo. Qué tachéendo, dicen, hombre. ¿Y qué saben? Después que le pusieron unos de caballo, ha sido un regero. No, que te cipotees. Hasta fila le han hecho. Hoy con unos de caballo, ya se le peguen un montón de garrapata. Eso. Así que es con las colochitas. Eso. Hay química. Hay química, dice. Química láser. Si cierro una puerta, se abren 20. Eso, eso, excelente. Con Carlos Alberto Moreira Caño. Alias Tilín, ¿verdad? Por eso me llevan envidia. Cabal. Si quieren votar, pero... Ahí están las chicas. Ahí están las chicas. Tiene que ver. Tiene que ver. Vamos, pues, vamos, vamos, vamos. El cipote para que baile con ellas. Ahí vienen las chicas. Ahí vienen. Ahí vienen. Háblele. I'm sorry for you, dígale. Eso, excelente, excelente. Ya, a ver, se van a llover. Ahí vienen. Díganle qué tal. Bueno, Tilín, ahorita con todo. Vaya al baile con todo. Vaya. Ahí vienen. Llámela, llámela. Báile con ellas. Que ven a bailar. Eso, excelente. Qué linda. Buenas. Aquí está el famoso Tilín. El famoso Tilín. Eso. Eso. Qué linda. Gracias. De Sonsonate. Usted es un bailarín hacia allá. Sonsonate. Tú ves Sonsonate. Qué bello. Youtubera, qué bello. Esa TV. Esa TV. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que nos visiten, ¿verdad? Aquí tenemos aquí un esposo por bailar con ustedes. Con una de ustedes. Quiere bailar eso. Llévenlo, llévenlo. Vayan a bailar. Llévenlo, llévenlo. Vayan a bailar. Llévenlo, llévenlo. Sí. Excelente, excelente. ¿Qué? Llévenlo, Llévenlo. ¿Qué? Eso. Excelente. Él le gusta sus caraytos. Llévenlo. Dónde está? Llévenlo en la Cocontera. Que lo más le más visitan. Bien. Vayan a bailar con? Sí. Agárrala, agárrala. Eso excelente, agárrala. Seguro es el duro de los turcos. Llévenlo. Llévenlo en la Cocontera. Bien. Bien. Bienvenida. Hola, hola, hola. Bien, bien, bien. Ahí sentate. ¿Qué pasó? ¿Y dónde está el abuelo? Vaya, vayan a estar allá. Eso, excelente. Vayan a bailar. Eso. ¿Van a ir a bailar? Venganse a bailar. Vamos, vamos, vengan. Mucha oxi. Aquí, mucha oxi. Con la química, vea. Con la química. Con la cuela. Vamos a ir a hacer con las zonzonatecas. Ajá, zonzonatecas, las cocoteras. Ya vinieron. Juan Alberto Chedi, saludos a las chicas de zonzonate. Las chicas cocoteras, saludos. Las chicas cocoteras, saludos a las chicas de zonzonatecas. Las chicas cocoteras, saludos a las chicas de zonzonatecas. Esa es chicas. Está bailada. Qué lindo. ¿A qué pasa? Y en comida, vea. No me vaya a nada. Esa es contaminada y nada más vaya a desmayar. A desmayar. Está bailando, está bailando. Está apoyona. Eso, excelente. Está apoyona. Está contaminada. Excelente, excelente. Arrala. Baila, baila. Vamos a pedir. Ahí está la química. Está la química láser. La química láser. La química láser. No, no ha venido. Mi compañera de baile tiene estupro. Tiene, tiene. Así que está triste y abandonado. Eso, pero al rato aparece, vea. Pero acá no. Decaído. Decaído. Pero al rato. Decaído, déjeme. Pero no ha venido, amigo. Ajá, eso. Mi compañera de baile. Mi compañera de baile, excelente. Bonita, bonita la muchacha, ¿verdad? No, no, no. Cabal, cabal. Cabal. Eso. Uuuh. Uuuh. Aquella. Eso. Tiene que estar bien comido. No, no. No, no, no. Eso es bello. En el canal de Elisa. Música Música